Música Comenzamos a hacer aquí las primeras casitas aquí por la periferia de la Chakra 150 y llegamos a construir por lo menos 40 casitas que no eran nada de casas de lujo pero en comparación con lo que la gente tenía acá era ya una cosa más bien presentada que tenía agua, luz, aquí los de EMSA tienen por acá abajo su lugar de recreo entonces cuando nosotros queríamos por nuestra cuenta traer la luz desde la ciudad hasta acá nos salió como un regalo del cielo que EMSA vino acá e hizo todo el tendido acá entonces ya teníamos luz, eso fue un adelanto muy muy grande y por nuestra cuenta hicimos la perforación del tanque más chico que está aquí cuando se sale ahí hicimos una perforación de 103 metros y luego con la gente de aquí y con ayuda de dos ingenieros y arquitectos de la municipalidad construimos el tanque ese tanque funciona hasta hoy y no pierde una gota así que nosotros hoy bombeamos agua y el agua viene todo acá por nuestras escuelas pero también entra el agua de SAMSA creo que es hoy ¿no? justamente en este lugar donde estamos ahora había una olería que no era de nuestra entidad sino ya el padre Juan había comprado este terreno con la olería y él trabajaba en esta olería aquí en este lugar y sigue trabajando con nosotros, el señor Mariano Ferreira y sigue trabajando con nosotros